Vivimos en una exigencia constante. Naces y ya te están examinando. Crecemos entre exámenes. Hay exámenes sorpresa y exámenes finales. Y cuando ya no te examina nadie, te da por examinarte a ti mismo. Porque a ti se te exige mucho, tú nos exiges mucho. Y eso nos ha convertido en la red de clínicas dentales más recomendada por sus pacientes. Prueba el método Dentix 983-5010. ¡Gracias!